¡No te vamos a mover de aquí! ¡Hombre, yo eso te voy a mostrar! ¡Madre, lo está haciendo todo! ¡Vale! ¡Qué fácil, eh! ¡Qué va a caer! ¡No creo, no! ¡Qué ánimos, eh! ¡No creo, no! ¡Aprovecha! ¡Ahora, cógete! ¡Venga, que puedas, que puedas! ¡Toma, dale! ¡Un palo! ¡Un palo! ¡Ahí te queda! ¡Ahí tiene la pajarera, si quieres! ¡Se ha quedado ahí! ¡Se ha quedado! ¡Uy! ¡Ay! ¡Gracias! ¡Mira, es la cara grande de chica! ¡Me caigo! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Aaah!